Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Me presento, soy Tino Traver, responsable de Relaciones Institucionales del Villarreal Club de Fútbol. Quería daros, en principio, la bienvenida a esta jornada científica y explicaros un poco, porque yo creo que de todo lo que se va a oír aquí, probablemente lo menos interesante es lo que voy a decir yo. Bueno, entonces lo voy a hacer rápido y voy a dejar a los expertos en la materia, que es lo que queréis escuchar. Endaván, habréis visto en el folleto Endaván. Endaván significa, la traducción de Endaván es adelante. Endaván forma parte del himno de nuestro club, del himno del Villarreal, y Endaván es un valor que define la cultura del Villarreal. Esa voluntad es siempre ir más adelante, siempre un pasito más. A través de Endaván canalizamos todas las acciones que van más allá del fútbol. En esto, evidentemente, está feo que lo diga, pero bueno, es así, con lo cual lo digo y ya está. Somos pioneros en muchas cosas. Tenemos unos programas de patrocinio a otro resto de deportes que entendemos que no generan esos recursos millonarios que genera el fútbol. Tenemos colaboraciones con las universidades. Aglutinamos toda esa faceta solidaria del club, actividades con los más jóvenes. Ayer, precisamente, nacía una pata más de este proyecto Endaván, que era Endaván Cultura, con una colaboración con el Festival Internacional de Mercasing, con el FIP. Y dentro de este macroprograma Endaván, pues tenemos Endaván Salud, digamos. Insisto, mi misión es simplemente que conozcáis un poco lo que es Endaván, la aportación que hace el Villarreal y la apuesta constante por todo aquello que va más allá de que cosas poco científicas, como que la pelotita entre o no entre. Es decir, el fútbol tiene muy poco de, bueno, muy poco no, nada de científico. La pelotita entra y somos maravillosos y nos metemos en Champions y la pelotita no entra y echamos al centrador. Todo lo contrario, por supuesto, que del mundo de donde venís vosotros. Simplemente daros la bienvenida, insisto, y que disfrutéis de la jornada. Y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Buenas tardes a todos. Yo soy Adolfo Muñoz, el jefe de los servicios médicos del Villarreal. En primer lugar, agradecer a los patrocinadores, a Infiespor y a Elvorario Navarro, que sin ellos no sería posible la convocatoria. También agradecer fundamentalmente al Instituto Valenciano del Corazón, a través de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Y al INSVACOR, también, al Instituto Valenciano del Corazón. Creo que con esa implicación de ellos todo esto tiene un poco más de sentido, porque así conseguimos llegar a la población. Como ha dicho Tino, el club está sensibilizado especialmente con todo lo que son diferentes ámbitos aparte del deportivo. Y desde que llegamos en este momento, desde 2013 hasta ahora, tanto el doctor Santiago Pina como el doctor Oscar Fabregat como yo, que formamos el servicio médico, intentamos potenciar mucho lo que es la parte de cardiología, que la coordina el doctor Fabregat, con la ayuda de otros profesionales de aquí de Castellón, como puede ser el doctor Fernando Vicenta, que lo tenéis ahí, que sin su ayuda no hubiera sido posible que hubiéramos evolucionado tanto. O el doctor Chimo Montoliu, que nos ayuda también con las pruebas de esfuerzo. Entonces, bueno, os dejo ahora con Margarita Gudín y con Víctor Yuseo Guijirves, para que os expliquen un poco más, o hagan la presentación formal de lo que va a ser la jornada. Y os dejo con los ponentes, que son de mucho nivel. Muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes. Bueno, yo no quiero robar mucho tiempo a los ponentes y en principio me gustaría agradecer la invitación a participar y a colaborar con estas jornadas. Cuando Oscar me llamó hace unos meses y me preguntó si la Sociedad Valenciana, o si yo pensaba como presidenta del grupo de la cardiología preventiva, que la Sociedad Valenciana estaba dispuesta o estaría dispuesta a participar, yo le dije directamente que sí, un poco de forma arriesgada, sin consultarlo mucho con nadie, pero bueno, estaba segura de que una iniciativa así tenía sentido que la Sociedad Valenciana estuviera con ella. En primer lugar, por esta jornada científica, que por supuesto ha traído interés. Un viernes por la tarde la sala está llena. Y yo creo que porque la cardiología deportiva o la cardiología aplicada al deporte y el deporte aplicado a la cardiología es algo que tiene mucho interés últimamente, pero que ni en las facultades de medicina ni durante la residencia tenemos oportunidad de trabajar en ello. Y por eso agradezco a los ponentes, ¿no? Bueno, habéis diseñado un programa muy interesante y los ponentes que han venido aquí se han formado, han dedicado parte de su tiempo y su interés personal y profesional en formarse y nos van a compartir sus conocimientos con nosotros. Y luego aparte porque esta jornada se engloba dentro de la semana de la cardioprevención y creo que eso son iniciativas muy importantes que promocionar la salud cardiovascular en la población pues es importante para todos y bueno, de eso hablará Víctor ahora, así que no le robo más tiempo a todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Víctor Gribes, presidente de INSVACOR. Desde su fundación hace 32 años, el objetivo de INSVACOR siempre ha sido la promoción de la salud cardiovascular en la población y el cambio del estilo de vida de las personas para llegar a un estilo de vida más saludable. El objetivo de INSVACOR siempre ha sido que las personas cada vez tengan un estilo de vida mejor y que puedan desarrollar su vida de una forma plena y satisfactoria y para ello el deporte se ha erigido en un pilar fundamental. Cada vez más hay personas que practican deporte en nuestra sociedad y nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es intentar que este deporte se practique de una forma segura y de una forma sana. En ese objetivo se enmarcan las jornadas en davant del Vía Real en las cuales pienso que el deporte se considera no solo como una actividad lúdica sino como un vehículo para aprender valores y para mejorar la salud de la población y creo que también nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es intentar que aquellas personas que nos consulten con el fin de poder continuar haciendo su práctica deportiva o de iniciarse en la misma reciban siempre de nosotros un consejo certero y puedan practicar el deporte con seguridad. Gracias por invitarnos y pensamos que desde INSVACOR claramente debemos apoyar estas jornadas porque es nuestra razón de ser. Muchas gracias y en davant. Gracias. Bueno, perdonadme la voz lo primero. Yo soy el doctor Fabregat que me han presentado. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por venir. Es una primera experiencia que nos gustaría repetir todos los años y esta experiencia... Bueno, voy a introducir a María Adela. Es nuestra primera experiencia pero nos gustaría repetirla todos los años. Os voy a introducir a la doctora Masiá que es una de las dos fundadoras del grupo de cardiología y del deporte de la Sociedad Española de la Sociedad Española de Cardiología y ha sido, bueno, ella junto con el doctor Serratosa, una de las impulsoras de este grupo que se creó hace apenas dos años y que está intentando coordinar y promover, bueno, aglutinar todo el tema de la cardiología y del deporte, promover actividades, promover jornadas y darle un sentido a todo esto en el momento en el que el deporte está tan de moda, está practicado por tanta gente y nada, sin más agradecer a María Adela Masiá que se ha desplazado desde Benidorm para darnos esta ponencia y ella nos va a crear la duda o aclarar un poquito en qué tiene que incluir un protocolo de screening en los deportistas. El screening previo a la práctica deportiva. Así que, sin más, muchas gracias, doctora Masiá. Muchísimas gracias, Óscar, y enhorabuena por la iniciativa. Me parece súper interesante que se hagan jornadas como estas en un tema que es bastante complicado y que nos trae demasiados quebraderos de cabeza. Más bien, creo que os voy a sembrar la duda sobre lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer en un protocolo de screening preparticipación deportiva. Si hablamos de algo básico, nos daríamos con un canto de los dientes si a todos nuestros deportistas, al menos los federados, le hiciésemos básicamente esto, una historia clínica completa, una exploración física y un electrocardiograma. Esto que parece tan básico y que es la base inicial, ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Los americanos, por ahora, dan un no rotundo a la inclusión del electrocardiograma como screening médico básico. ¿Por qué? Pues alegan que tienen muchísima población a la que hacerles electros y, además, yo creo que hay razones económicas en las que a los americanos que se hagan el electro les cuesta dos duros y no les sale coste-beneficio rentable. Nosotros, los europeos, todos estamos de acuerdo en qué hay que incluir al menos esto y ahora vamos a ver otras razones. ¿Por qué? Vamos a hacer este screening pre-participación deportiva y luego otras dudas que se generan son ¿para qué? ¿Qué vamos a intentar hacer con él? ¿Quiénes lo tienen que realizar? ¿Y de qué tiene que constar? Esto, hoy en día, es una auténtica problemática. Algo que debería ser sencillo está teniendo una repercusión bastante elevada tanto en los deportistas como en pacientes que van a iniciar una práctica deportiva. Estamos hablando de cardiología del deporte y quiero hacer una pequeña introducción a este mundo en el que nos vamos a mover porque es un mundo bastante especial. Todos sabemos que el deporte físico es salud. Yo soy una defensora a muerte del deporte, pero ahora mismo estamos viendo que a cierta intensidad parece que el deporte no es tan sano. Y últimamente en todos los medios de comunicación y nosotros mismos los cardiólogos solamente hablamos de esta parte negativa cuando lo que hay que dejar claro es que el deporte es salud. La actividad física intensa está claro que aumenta la incidencia de muerte súbita. ¿Por qué? Pues por causas que todos sabemos. Aumento de la incidencia de la muerte súbita en deportistas, 2,3 versus 0,7. ¿Por qué? Aumentan las ketocolaminas. ¿Qué hacen las ketocolaminas? Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la tensión, aumentan la contractilidad y con ello aumento del consumo miocárdico de 2. También simplemente por hacer deporte se nos estimula el sistema nervioso simpático, se agravan las arritmias y agrava la isquemia miocárdica. Luego el estrés emocional de la competición. No sé cuántos de vosotros seáis deportistas, pero la competición es algo así similar como cuando se hace el MIR. Eso aumenta la demanda miocárdica de O2 y además estos deportistas a veces se someten a cambios ambientales extremos y no nos podemos olvidar que los deportistas amateur, además del deporte, hacen otras cosas. Es decir, muchos trabajan o bien en un hospital o bien en la obra o bien en donde sea. Se levantan a horas intempestivas para hacer deporte a las 6 de la mañana, se van a las 11, los periodos de descanso son muy pocos y esto también hace que aumente la demanda miocárdica de O2. Esto es verdad, pero no se nos puede olvidar una cosa, que para que haya una muerte súbita la persona tiene que ser susceptible. Si tú estás sano, no te mueres. Por mucho que corras, al final lo único que te va a poder pasar es que te tienes que parar porque ya no puedes más. Incluso en aquellas personas que tienen una autopsia blanca, que no se sabe la causa, esa persona sana no está. Hay otra segunda circunstancia por la que puede ocurrir una muerte súbita, que son los boina verdes. ¿Quiénes son los boina verdes del deporte? Pues aquellos que hacen una media, un maratón o una ultra en condiciones extremas de temperaturas, sin respetar los habituallamientos y sin respetar la hidratación. ¿Esto qué pasa? Que al final, por hipotermia o por golpes de calor, también te puedes llevar un susto. Otro problema del deporte que estamos hablando mucho, los deportistas de alta intensidad. No me cansaré de decirlo. No es lo mismo hacer actividad física intensa que ser un deportista de alta intensidad. Y los confundimos. Los confundimos y luego llega un chico a nuestras consultas que corre 10K y les decimos que a lo mejor que hacer alta intensidad y hacer tanto deporte es malo. Estamos dando mensajes contradictorios. Los deportistas de alta intensidad están elegidos y yo creo que se mueren menos que los deportistas que hacen actividad física intensa, pero tienen otros efectos cardiovasculares indeseados. Algunos son solamente cosas que hemos visto por ahora en el laboratorio y que no sabemos la repercusión que va a tener a largo plazo y otros, como la fibrilación auricular, están claros que se relacionan con el deporte de alta intensidad. Pero, ¿qué es el deporte de alta intensidad? Para hacer alta intensidad tienes que hacer deporte con un volumen determinado, con una intensidad determinada y con una duración determinada. Siempre, bueno, siempre, por lo menos en determinados periodos, fuera de tu zona de confort. Un deportista de alta intensidad no es cualquiera. No sé si estáis familiarizados o no con las zonas de entrenamiento. Estas, bueno, se llaman R, se llaman A, se llaman Z, se llaman K. Hay diferentes formas. Hay, en este caso, seis zonas, pero dos principales, que son el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. No sé si estáis familiarizados con esto, lo explico rápidamente. El umbral aeróbico es la zona, la velocidad de crucero. Es decir, yo le puedo decir a un deportista que a cinco minutos el kilómetro va a poder aguantar ahí el tiempo que le dé la gana. Una media, una maratón o lo que sea. Que se va a fatigar, pero no se va a fatigar cardiológicamente o respiratoriamente, sino a lo mejor tiene dolores en las piernas, pero va a aguantar a esa frecuencia todo el tiempo que le dé la gana. El umbral anaeróbico es cuando ya empezamos a sufrir. Aumenta la frecuencia respiratoria de manera desproporcionada y se empieza a acumular el láctico. Esta zona de umbral anaeróbico no es solamente nuestro tope. Supuestamente, en el umbral anaeróbico podemos aguantar 20 o 30 minutos. Y a partir de estas dos zonas ya vamos prescribiendo las otras zonas de entrenamiento. ¿Y por qué explico esto? Porque el deporte, para hacer deporte, el deporte de salud es muy bonito, pero la mayoría de los deportistas siempre se tienen que salir para mejorar de su zona de confort. Como veis, tanto los métodos continuos pasan de la zona R1 como en los métodos interválicos, en los métodos fraccionados, también se pasa de esa zona de confort. Es decir, si nos metemos en este mundo, tenemos que saber con quién nos enfrentamos. Y es gente que practica deporte a una alta intensidad y para mejorar hay que sufrir. Entonces, deportistas de alta intensidad tenemos desde los que hacen 100 metros lisos hasta los que hacen RAID, pasando por los 1.500, media maratón, maratón, todo lo que queráis. De la misma manera, tenemos a los mismos que hacen actividad física moderada. Podemos tener perfectamente a un deportista que haga una media maratón y por eso no significa que sea un deportista de alta intensidad. Luego ya vemos burradas como estas. Este es un amigo mío, le tengo muchísimo cariño, se llama Orlando y hace RAID. 500 kilómetros con 18.000 de desnivel positivo acumulado. Esto, evidentemente, ya solamente se puede hacer si eres un deportista de alta intensidad. No sé si os dais cuenta, pero lo que está haciendo aquí es remolcar a la chica que lleva detrás. ¿Por qué explico esto? Porque los cardiólogos y todos los que nos metemos en este mundo tenemos que tener ciertas nociones de deporte. ¿Qué debemos saber? Que el deporte exige actividad física y a veces alta intensidad. Y esto, si no lo aceptamos, nos cargamos el deporte y la competición. Que al deportista le da igual eso de que no vaya a ganar el maratón. Lo que quiere es mejorar marcas. Que al deportista le va a dar igual no vivir del deporte. Lo que quiere es hacerlo. Que prefieren seguir haciendo deporte aunque eso suponga que le va a pasar algo. Y en ciertas ocasiones es mejor decirles cómo tienen que hacer las cosas que quitarle la aptitud para hacer deporte. El ultrafondo existe y existirá. Y tú le preguntas a un deportista que hace ultrafondo si eso le parece sano y te dice que evidentemente no. Pero lo hace. Y, por supuesto, que nuestras decisiones van a llevar a cabo unas consecuencias en el deporte. Porque es muy fácil, entre comillas, mejorar. Pero luego el desentrenamiento es muy desagradecido. Incluso con dos semanas de no entrenamiento ya se habla de que una persona pierda su... está desacondicionada. Entonces, ¿para qué hacemos este protocolo? Este screening pre-participación. Pues está muy claro. Todo lo que pretendemos y lo que vendemos es que vamos a disminuir la muerte súbita y los eventos cardiovasculares mayores. Pero no todas las muertes súbitas son de origen cardiológico. Hay un 90% de origen cardiovascular y otro 10% que no lo es. Incluso en el tema cardiológico hay casos que se nos escapan. ¿Esto qué quiere decir? Que, por desgracia, no se pueden prevenir el 100% de las muertes súbitas, aunque a todos los deportistas les hagamos un screening. Y yo creo que esto es imprescindible decirlo y imprescindible decírselo a los deportistas. He leído de todo en estos meses. Uno de ellos, muerte súbita en el deporte. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo que muerte súbita en el deporte? ¿Hasta cuándo? La muerte súbita en el deporte es una realidad y por mucho screening que hagamos seguirá siendo una realidad. Ahora sí, hay series que dicen que con este screening, preparticipación deportiva, vamos a llegar a prevenir hasta el 90% de las muertes súbitas. Nueve de cada diez. Desde mi punto de vista, estos datos son demasiado exagerados, pero sí que es cierto que alguna seguro que podemos prevenir y lo hacemos. Yo, desde luego, veo a varios deportistas. Ahora casi toda mi situación laboral se encarga de ver a deportistas y tengo poca sensación de estar salvando vidas. Tengo poca sensación de estar salvando vidas, pero sí que tengo otra sensación, que es prevenir ciertas cardiopatías estructurales, porque no es lo mismo pillar una insuficiencia aórtica a tiempo, que se pueda reparar la válvula y no tener que poner una prótesis y decirle a ese deportista que puede continuar haciendo deporte, que pillar esa insuficiencia aórtica cuando ya tiene el ventrículo como mi cabeza, la aorta como mi cabeza también, y a lo mejor ya no la puedo reparar, sino que le tengo que poner una prótesis y lo que conlleva o sintrón o poner una biológica y tenerla que cambiar a cierto tiempo. Además, me parece esto imprescindible, que es el control de los factores de riesgo cardiovascular. De vez en cuando, los deportistas amater nos encontramos estas cosas. Esto es un holter de tensión arterial en un ciclista que hace burradas. Basalmente tenía unas medias de 160-90, cuando hacía deporte se ponía a 260 de sistólica. Posiblemente este deportista no tuviese una muerte súbita, pero a lo mejor sí que podía tener una hemorragia intracranial o a saber. Además de eso, hay miles de deportistas, sobre todo mayores de 40 años, que tienen cifras de colesterol elevadas. Y esa gente se cree que por hacer deporte ya no va a tener riesgo de cardiopatía isquémica. Y yo creo que ahí está nuestra labor. Nuestra labor está en controlar factores de riesgo cardiovascular, que posiblemente luego hagan que haya menos eventos cardiovasculares fatales. Y también, una cosa fundamental, es educar a los deportistas en materia de salud. Les tenemos que decir que si tienen dolor torácico, que paren. Que si tienen fatiga, que paren. Que si tienen cualquier síntoma, que paren y que consulten. Entonces, ya he hablado que los médicos que nos dedicamos a esto tenemos que estar sensibilizados con el deporte. Desde mi punto de vista me parece algo fundamental. Pueden ser médicos de atención primaria, médicos del deporte o cardiólogos. Hasta ahí, todos de acuerdo. Screening médico básico, la historia clínica completa, la exploración física y el electrocardiograma. Pero vamos a ver qué pasa según el rango de edad que estudiemos. En menores de 35 años está claro que la causa más frecuente de muerte súbita son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son la displasia aritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica, ciertos problemas valvulares y las anomalías de las arterias coronarias. Estoy de acuerdo que con un electro podemos ver más o menos la displasia aritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía hipertrófica. De la displasia aritmogénica del ventrículo derecho, para mí el electro, porque eso es una cosa que hay que saber, que los deportistas tienen muchas T negativas de V1 a V3. Así que podemos hacer bastantes falsos positivos si nos guiamos solamente con el electro. Pero está claro que con el electrocardiograma no vemos ni cierta patología valvular ni las anomalías de las arterias coronarias que cuando uno está entrenado os aseguro que se ven. Por eso yo creo que a los menores de 35 años, aparte de este screening médico básico, si está negativo les podemos dar el apto, pero tenemos que recomendarles que al menos se hagan una eco. Nuestra función como médico es al final es recomendar. Tienes todo normal, lo más probable es que no tengas absolutamente nada, pero intenta hacerte un ecocardiograma. Cuando el screening médico básico es positivo está claro que la primera prueba que vamos a hacer todos los cardiólogos es un ecocardiograma y luego, dependiendo, lo completaremos con otras pruebas complementarias y con la prueba de esfuerzo. Y a partir de aquí tendremos aptos, que serán la mayoría, no aptos, que serán la minoría, es decir, gente que tenga por completo contraindicado el deporte hay poca. Y luego lo más difícil, las limitaciones al ejercicio. A un deportista tú no le puedes decir vete a la playa a andar. Yo creo que es mejor decirle, calcularle los umbrales y decir, mira, lo más probable es que si haces este deporte a esta intensidad, con ritmos progresivos, en aeróbico y tal, no te va a ocurrir absolutamente nada. Pero para eso, evidentemente, hay que tener cierta experiencia y tener ciertos conocimientos del deporte. En los mayores de 45 años, la causa más frecuente de muerte súbita es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, mayores de 45 años, normalmente todos tienen un screening médico básico negativo. El electrocardiograma es normal y por eso pienso que a esta población ya tenemos que hacerles el screening completo, que es el electrocardiograma y la ergometría. Se nos queda ahí un rango de edad de 35 a 45 años en la que se mezclan las dos patologías. Yo creo que aquí, si tienen un screening médico básico negativo, les podríamos dar un apto, pero siempre recomendando que se completen con la segunda parte. Y si en el rango de edad de 35 a 45 años el screening es positivo o se tienen factores de riesgo cardiovascular, tenemos que pasar a la segunda fase y recomendar el ecocardiograma y la ergometría. Fuera de esto, yo haría otro grupo que son los deportistas de riesgo. ¿Por qué? Porque estos deportistas, que mi amigo Orlando se vaya y que tenga que subir un barranco o tirarse por un precipicio, compromete la vida también del rescatador. Y yo creo que ahí deberíamos exigirles un screening médico básico a todos para evitar que pasen sustos y esos sustos sean mayores. Lo que está más claro que el agua, y yo en esto insisto mucho, es que hagamos lo que hagamos, tenemos que dar la información correcta al deportista. No lo podemos vender como un seguro de vida y también tenemos que hablarles de las consecuencias de pasar un screening médico básico, como puede ser que les veamos algo o que tengamos dudas de si tienen algo o no. Porque el corazón del deportista, como todos sabemos, sufre ciertas adaptaciones y esas adaptaciones tienen una zona gris con lo que es el corazón patológico. Si a esto sumamos que el paciente se va a poner a hacer deporte como un loco y además no tiene ningún tipo de síntomas, esa zona gris nos incomoda muchísimo más y nos crea una serie de dudas donde, dependiendo de nuestra experiencia, pues lo vamos a resolver mejor o peor. Por eso, yo no soy a lo mejor quien para hacerse esta pregunta, pero quizás tendríamos que ser sinceros con nosotros mismos y pensar si necesitamos una formación específica para hacer cardiología del deporte. Estoy completamente de acuerdo con que todos los cardiólogos, los médicos del deporte, los médicos de atención primaria son capaces de recibir en su consulta a un cardiólogo, a un deportista y hacerle cierto screening. Ahora, cuando estás viendo todos los santos días a deportistas, os aseguro que esta zona gris se multiplica muchísimo y ahí la experiencia es bastante importante y si no, vamos a estar poniendo muchos falsos positivos y quitándole el deporte a gente que en realidad no tendríamos. Y aquí pongo casos. Chico tenista, 35 años, que tiene este electro. Tens negativas en todas las precordiales. Un electro bastante feo, ¿no? Este electro no nos gusta nada. Vale, todas las pruebas, ecocardiograma normal, prueba de esfuerzo normal, resonancia estrictamente normal. ¿Qué hacemos con él? Yo creo que hacer deporte es mucho más sano para este hombre que no haga absolutamente nada. Le restringieron el deporte, le dijeron no haga deporte a la densidad y él me dijo, a ver, como narices, cuando me hago una dejada, no corro. Esto son todo casos reales. Este ciclista, completamente asintomático. Una onda Q en V1, que es onda Q en deportistas ni en no deportistas no normal. Unas alteraciones en la repolarización ahí. Esto no parece porque el tío esté muy pasado de deporte. Este electro la verdad es que es feo. Bueno, ecocardiograma normal, el paciente completamente asintomático. Y esto, ten negativas, como he dicho, de V1 a V3, en un ultrafondista que este sí que está pasado de entrenar. ¿Displasia ritmogénica del ventrículo derecho? Yo creo que no. Yo creo que yo, desde mi punto de vista, es un tío que es ultrafondista y se ha pasado a hacer deporte y tiene la repolarización por eso. Pero su médico, cardiólogo, lo ha visto. Le ha visto las T negativas, le ha hecho un ecocardiograma. El ventrículo derecho lo tiene un poquito dilatado, como todos los ultrafondistas que tienen cierta intensidad. Le ha hecho una resonancia que es normal, pero en el informe le ha puesto sospecha de miocardiopatía, displasia ritmogénica, tiene riesgo de, si hace deporte, morirse súbitamente. Eso lo ha escrito en el informe. Las consecuencias psicológicas de este paciente son brutales, porque evidentemente ya no es que haga deporte, es que se va a correr con sus hijos y piensa que se va a morir. Chico de 24 años, raza afroamericana, que no tiene nada, me refiero, pues que viene de su país, y lo único que hace es jugar en un equipo de tercera que recibe 500 euros, que es el único dinero que tiene, con este electro. También, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, resonancia, normal, no apto. El chico llorando desconsoladamente en la consulta. ¿Qué hacemos con él? ¿Le prohibimos el deporte? Hay cardiólogos que le han dicho, pues si no puedo hacer deporte, que no haga. Hombre, sinceramente, yo si fuese este chico, preferiría hacer deporte que a lo mejor estar trabajando en otro sitio, ya que el fútbol se me da bien. Y si no ya, estos casos. Paciente ultrafondista, completamente asintomático, 46 años, ultrafondista, de verdad, he hecho el Montblanc, la carrera del desierto, 120 kilómetros, completamente asintomático y por una tontería en la ergometría, le hacemos un holter y vemos esto, difunción sinusal completamente asintomática durante la noche. Varias pausas de ocho segundos. Estoy segura de que, según el cardiólogo que le vea, o le mandaría directamente ingresar para que le pusieran un marcapasos, o le prohibirían el deporte, o le dirían que no pasa absolutamente nada. Es decir, no sé si necesitaremos una formación específica o no para dedicarnos a esto, pero nos ayudaría mucho si hubiese unidades especializadas donde todos estos casos difíciles, en vez de darles un no apto directamente, tuviésemos un poquito más de calma, las mandásemos allí y nos ayudasen un poco a resolverlos. ¿Y por qué no hablar de por qué no lo hacemos obligatorio? Si es razonable, estamos diciendo que el screening médico básico puede prevenir ciertas cosas. Pues razón, coste-beneficio, siempre el eterno debate. Se dice que hay que hacer más de 200.000 reconocimientos para prevenir un solo caso de muerte súbita. Ahora, digo yo, no solamente la muerte súbita, o sea, prevenimos otras cosas que no es solamente estos eventos fatales. ¿Por qué? Saturaríamos los servicios médicos llenos de personas sanas. Y aparte de eso, no solamente estoy hablando económicamente, sino un problema enorme que siguen siendo los falsos positivos y los falsos negativos que crearíamos si hiciésemos esto así. Lo podemos hacer obligado en el ámbito privado, ¿no? Pero esto también conlleva sus consecuencias económicas para el deportista. Y luego también aquí están los intereses personales, porque ya ahora mismo que estoy metida en el tema, no es difícil encontrar que a una federación le hacen obligado a hacerse un screening, cogen a un médico cualquiera que no tiene ningún contacto con el deporte y se pone a ver deportistas como loco y a dar falsos positivos sin ninguna razón. Es decir, yo creo que estos temas son bastante complicados y tendríamos que ser sensatos con nosotros mismos y dar una vuelta para ver cómo lo deberíamos hacer bien. Yo creo que esto, al final, es lo razonable, hacer un screening médico básico, un electrocardiograma, una historia clínica completa, una exploración física y, si tenemos dudas, ya los podríamos remitir a un especialista en cardiología del deporte. Conclusiones. Que un reconocimiento cardiológico deportivo realizado por personas expertas es eficaz para detectar y prevenir los riesgos asociados a patologías cardíacas. Creo que son necesarias la creación de unidades especializadas si nos ponemos a recomendar el screening médico preparticipación deportiva y creo que los deportistas se merecen que les demos una correcta información para decirles la verdad sobre los beneficios y los riesgos que esto conlleva. Muchísimas gracias por su atención. Este año disfrutar de Río y nada más. Bueno, nos ha aclarado, nos ha creado más duda. Nos ha creado más dudas, ¿no? En tres minutos simplemente presentaros un poco el protocolo que estamos haciendo, que es un protocolo de cardioprevención que hemos llamado Endavan, como toda la marca que lleva ahora Villarreal, y que en base a lo que nos ha explicado Mariado, pues teníamos que definir, en base a los deportistas que queríamos llegar, qué protocolo y con qué pruebas podíamos hacer lo máximo al mayor número de personas. ¿De acuerdo? Entonces, Villarreal tiene muchos clubes convenidos, más de 40 clubes de fútbol convenidos, clubes de balomano, de baloncesto, para ellas de atletismo, o sea que nos enfrentábamos a un gran número de deportistas a los que queríamos hacer un screening cardiovascular. De forma que definimos un grupo de edad, un grupo de edad, pues buscamos juveniles ya, con 16, 17, 18 años, que ya ha dado tiempo, aunque si tienen algún problema lo hayan desarrollado, y aparte de la historia médica, la exploración física y el electrocardiograma, pues quisimos introducir el ecocardiograma por toda la información que nos podía dar. El problema del ecocardiograma es que es una técnica que exige generalmente tiempo. Y una solución que encontramos, pues fue hacer un ecocardiograma FAST, un ecocardiograma solo orientado a ver, a intentar descartar las causas más frecuentes de muerte súbita en adolescentes, como sería la hipertrófica, las anomalías coronarias, el prolapso mitral, la displace rimogénica ventrículo derecho, causas que con un ecocardiograma orientado en muy poquitos minutos, pues puedes descartar con un alto grado de seguridad que el deportista tenga ese problema. Previamente a que viniera para ganar tiempo, se les enviaba un consentimiento informado, porque vamos a manejar datos, vamos a montar una base de datos para que podamos usar esos datos para poder analizarlos, y además se les enviaba un auto-checklist de los antecedentes personales y familiares de cara a detectar problemas de cardiopatías familiares. Este es el informe que se les entregaba en la consulta, donde estaba recogido todo, las alteraciones del electrocardiograma y las del ecocardiograma. Como os he comentado, una ecocardiografía muy dirigida a tomar medidas de septo, pare posterior, del metrículo, volúmenes, el tracto de salida del metrículo derecho, las anomalías coronarias y ver un poco los flujos Doppler en válvula órtica y en válvula mitral. En estos primeros meses, pues hemos reconocido más de 500 deportistas, la edad media en torno a 18 años, la mayoría futbolistas y la mayoría chicos. La mediana de reconocimiento, unos 12 minutos. O sea, en 12 minutos tenemos una historia médica personal y familiar, tenemos una exploración física con excultación cardíaca, tenemos un electro que se realiza en el momento y se analiza en el momento y tenemos un ecocardiograma que se realiza en el momento y se analiza en el momento y además entregamos un informe. De forma que el deportista viene ya con el informe firmado y sellado y en 12 minutos lo tiene todo hecho. El mayor problema que nos vimos, sobre todo al principio, fue el reconocimiento de los osteocoronarios. es un tema que se realiza poco y que tiene cierta complejidad y que luego el compañero cardiólogo pediátrico Quique Gil nos va a intentar resolver. Pero que es un tema que nosotros hasta en el 16% no podemos asegurar el ostium y de hecho hemos generado, generamos dos falsos positivos con cierta alarma en la familia y en el deportista, aunque les informas que de entrada no es una cosa de la que tengan que tener miedo, digamos, pero realizamos dos resonancias y fueron dos falsos positivos. ¿De acuerdo? En los ostium, las ecografías las hago yo, me he visto una curva de aprendizaje muy importante, de los primeros que tardaba mucho y con el tiempo vas adquiriendo cierta habilidad. Aún así, el paciente, el deportista que no lo ves, no lo ves y por mucho que estés ahí no puedes asegurar nunca que tiene el ostium norma posicionado. Un dato muy importante que he querido resaltar ahí, solo el 9% de los deportistas que vinieron a hacerse el screening habían pasado a un screening previo y más del 90% de los deportistas nunca, nunca se habían realizado un electrocardiograma, nunca. Futbolistas, jugadores de baloncesto, atletas, nunca un electrocardiograma, la mayoría de federaciones no se implican en el tema ni exigen nada. ¿De acuerdo? O sea, la mayoría de deportistas están haciendo deportes sin un mínimo reconocimiento. Antecedentes personales, 12 pacientes, 12, he puesto pacientes, pero bueno, 12 deportistas con cardiopatía conocida. La más frecuente, la bicúspide, la aorta bicúspide, si no está dilatada, si no genera insuficiencia de la válvula aórtica, en principio, no tiene más riesgo para el deportista. Tres cías intervenidas, un chico con una estrenosipulmonar de nacimiento severa que se hizo una angioplastia y que está haciendo deporte sin mayores problemas y una CIU intervenida. De la exploración física hasta el 30% tenían un soplos histórico, la mayoría se reconoce como un soplos histórico funcional. De los 16 que yo anoté inicialmente que podía ser un soplo patológico, solo en 10 encontré cardiopatía. Ocho bicúspides, una hipertrófica y el chico de la estrenosipulmonar que sigue teniendo una estrenosipulmonar moderada y sigue teniendo un soplo muy característico. ¿El problema de solo hacer un electrocardiograma a los deportistas? Pues con la hipertrofia tenemos un problema porque los criterios de hipertrofia basados en voltaje nos magnifican mucho. La hipertrofia en deportistas, la mayoría de los deportistas tienen criterios de hipertrofia y luego al hacer el electrocardiograma la mayoría no tienen hipertrofia. Entonces, tenemos un problema y no está resuelto. Hay varios scores de hipertrofia más orientados a deportistas pero aún así nos siguen creando muchísimos falsos positivos. Solo cuatro deportistas de más de 500 tenían un grosor del seto de más de 13 y tuvimos un caso de miocardiopatía hipertrófica que ha sido el único no apto de todos los reconocimientos y de momento es un no apto temporal porque su padre falleció entonces los 50 años no sabía muy bien falleció de forma súbita y no sé si ya orientaron a que podía ser hipertrofica o no porque tanto él como su hermana se hicieron un ecocardiograma a los 13 años que fue normal y ya les dieron el alta. El chiquito viene con 17 años es portero de balonmano y ya tiene un septo de 16-17 milímetros hemos pedido una resonancia hemos pedido un test genético y se va a hacer un estudio familiar y vamos a determinar qué aptitud deportiva le podemos dar. Otros hallazgos resaltar mucho el tema de las ondas T negativas que las ondas T negativas quizás sea el hallazgo que con más fuerza te puede descubrir una cardiopatía en un deportista. Aún así la mayoría de T negativas en precordiales como nos ha enseñado Mariano no implica cardiopatía. Otra cosa diferente son las T negativas en cara inferior o lateral que ahí sí que hay que ser un poquito hay que tener más pulcritud para ver realmente si hay una cardiopatía detrás o no porque sabéis que las alteraciones en el electrocardiograma se pueden adelantar hasta en años a la cardiopatía a las alteraciones estructurales. En cuanto a otros hallazgos ecocardiográficos pues como os he comentado el chico de la miocardiopatía hipertrófica hemos diagnosticado de nuevo más bicúspides en dos ya tenían dilatación de aorta con un poquito de insuficiencia bueno los tenemos ahí controlados insuficiencia de mitrales ligeras patrones de no compactada que cumplen criterios de no compactada por resonancia por eco siguen jugando los tenemos siguiendo jugando vamos a ver el chico de la estenosis pulmonar moderada tiene un poquito es una estenosis gradientes de ligera moderada entrena con cierta normalidad y está en contacto con cardiopatía de la fe y bueno eso son las conclusiones más que prevenir la muerte súbita como he dicho Mariano pues a veces la muerte súbita en algunos casos probablemente no se pueda prevenir es tener estudiada y detectada a nuestra población de referencia que tú puedas detectar una cardiopatía que le puedas establecer un seguimiento y que les puedas dar unas recomendaciones y ese es el objetivo de bueno en este club del programa Andaban de todos los clubes convenidos pues darles ese servicio de poder diagnosticar anomalías cardíacas que les pueden generar problemas en el deporte y en la mayoría de los casos no va a significar otra cosa que un seguimiento periódico por cardiología ¿de acuerdo? y nada eso es todo os presento al doctor Domingo Pascual no sé cómo presentarlo porque no acabaría nunca es cardiólogo del hospital de la Risaca de Murcia es es un referente en aparte en cardiología deportiva en insuficiencia cardíaca y en un montón de ámbitos más de la cardiología le agradezco muchísimo que se haya pegado la paliza de venir desde Murcia aquí y bueno nos va a actuar como moderador y nos va a dirigir un poquito las preguntas en los retos diagnósticos que seguro que tenemos muchas preguntas de lo que menos es de cardiología deportiva y del resto tampoco mucho bueno en primer lugar dar las gracias por la invitación por estar en un club de Champions y por estar en un programa de Champions dar la enhorabuena a Oscar pero yo creo que se la tenemos que dar todos porque es una iniciativa magnífica y al club por apoyarla me acuerdo ahora cuando me presentabas insuficiencia cardíaca y deporte cuando me metí en el deporte aproveché mucho la insuficiencia cardíaca porque en el fondo el deporte en algún momento es insuficiencia cardíaca es decir al final cuando el paciente está ahí estenuado es también insuficiencia cardíaca un poquito bien yo creo que para empezar vamos a empezar con la siguiente mesa y haremos las preguntas al final de las dos ponencias luego la pausa café habrá otros entraremos en nuevos temas y haremos las preguntas al final pero antes de empezar con la siguiente mesa preguntas para María Do preguntas para Oscar alguien tiene alguna duda algún comentario es importante que seamos un poco interactivos una reflexión solamente en torno en torno a los números y es normal que la doctora no haya visto una muerte súbita no haya prevenido una muerte súbita ¿por qué? porque si es algo que se da en uno o dos cada cien mil es difícil realmente si hacemos mil reconocimientos trabajamos mucho hacemos mil reconocimientos en el caso de Oscar puede ser que se necesitan cien cardiólogos para eso para prevenir esa muerte súbita o cincuenta si es dos por cien mil entonces indudablemente si lo manejamos por números es difícil lo que esto me parece no tiene que ser que tengamos que ser lo más digamos mediante estas jornadas y demás lo más correcto posible a la hora de sacar gente de retirar gente y decir tiene que estar afuera y con eso si se va a lograr una disminución de la mortalidad pero recién se puede llegar a ver esto y cualquiera de nosotros lo puede llegar a ver dentro de cuarenta o cincuenta años cuando realmente se haya acumulado la cantidad de gente para poder morirse Marado tú quieres comentar algo yo os quería os quería hacer una pregunta porque en la presentación él sí lo ha puesto pero es el papel de los cuestionarios es decir la historia clínica el papel de los cuestionarios y el papel del médico de familia lo digo porque en muchos momentos en el screening de chavales de equipos federados son muchos y probablemente no lleguen el cardiólogo entonces el papel que puede tener ahí el médico de familia y el acceso de esos niños a cuestionarios quizás a un electro los americanos ya sabes que no hacen electros pero sin embargo nos encontramos muchas veces con que el médico de familia se auto excluye no quiere hacer firmar estos aptos y esto es una zona también confusa tú que opinas de esto Marado del papel de los cuestionarios por sí solos los americanos también los proponen 14 puntos 14 preguntas y con eso excluyes bastante con eso excluyes si tienes la suerte de que en tu familia no hayas sido tú el primer caso de miocardiopatía hipertrófica por ejemplo y también si tienes síntomas si no la mayoría de los pacientes por lo menos los que van a mi consulta la mayoría de los pacientes están asintomáticos y la mayoría tiene una historia familiar negativa si eres el primer caso de displace aritmogénica del ventrículo derecho o de miocardiopatía hipertrófica simplemente con los cuestionarios pues no llegas a ellos con un enfoque de población de muchos niños de federados de hacer un screening masivo si que sería probablemente una herramienta que no podemos que vosotros la habéis incluido vuestro protocolo ya quisieran muchos poder acceder a vuestro protocolo pero es un protocolo muy avanzado y sofisticado para lo que es un screening de poblaciones amplias nosotros quisimos incluir el protocolo porque en el protocolo el tema de la historia familiar y médica porque es que en la mayoría el deporte federado está siendo un problema en cuanto a los reconocimientos porque la mayoría de federaciones no exigen un reconocimiento para la ficha o bien se están firmando fichas sin que se realice realmente el reconocimiento porque yo en eso sí que insisto mientras estoy haciendo la ecografía y demás seguro que no te has hecho nunca el reconocimiento tal no sé qué cómo has obtenido la ficha nunca nunca se han realizado un reconocimiento y a nivel de fútbol por ejemplo la comunidad valenciana es una no sé si atreverme a decir que es una vergüenza pero manejan un boletín que se diseñó en el año 70 en el que tienes que hacer unas flexiones y contar las pulsaciones en reposo y en ejercicio como si eso te fuera a prevenir de algo y se sigue realizando así pero otras federaciones aquí por ejemplo en baloncesto no pasan ningún reconocimiento en voleibol no pasan ningún reconocimiento entonces yo para mí cualquier cosa siempre es mejor que nada y si cuanto más se puede hacer mejor eso por supuesto un simple cuestionario de forma masiva sí que puede yo creo que que ya discriminar bueno vamos muy rápido y ya empezamos a la siguiente mesa gracias Oscar pero este tema me gusta indudablemente que el cuestionario sirve pero la limitante que tiene es la baja sensibilidad y eso es lo que condiciona un bajo la que juro para pesquisar digamos quien se va a morir indudablemente que hay algún análisis costo-beneficio costo-efectividad que estoy de acuerdo que la pregunta sería cuestionario más electro o nada pero el cuestionario solo es la crítica que tiene el sistema americano no tendría una costo-eficacia por el bajo la que juro a expensas de buena sensibilidad baja 10% lo vamos a preguntar aquí quien estaría tranquilo haciendo el cuestionario la historia clínica el ananesis sin electro que levante la mano nadie en cambio en Estados Unidos es lo que se hace bien pues vamos a pasar a la siguiente mesa que nos aborda está claro que todos haríamos electro y si pudiéramos eco ¿no? a la siguiente mesa que nos aborda retos diagnósticos ya hemos empezado con los retos y vamos a empezar con el primero el primer reto es la exploración física después del cuestionario después del ananesis después de la historia clínica bien hecha llega la exploración física y la pregunta es si solo son soplos o algo más y bueno estar aquí para contárnoslo Francisco Ridochi buen amigo y buen clínico para hablar sobre exploración buenas tardes buenas tardes en primer lugar agradecer a Oscar su invitación a participar en esta mesa y quiero primero además pedir disculpas por si la presentación os parece un poco básica en algunos aspectos porque Oscar me comentó que la mitad de la audiencia eran estudiantes de medicina y entonces quizá para los expertos en medicina deportiva puede ser un poco básica bien entonces los objetivos de la evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva como ya se ha comentado van a ser detectar anomalías cardiovasculares que puedan constituir un riesgo vital o de enfermedad durante la práctica deportiva y en segundo lugar determinar la aptitud para practicar deporte desde el punto de vista cardiovascular entre las causas de muerte súbita un número importante de ellas corresponden a sujetos que tienen una cardiopatía estructural y que por lo tanto podemos encontrar datos en la exploración física que nos pueden hacer diagnosticar o al menos sospechar la presencia de alguna de ellas de hecho el documento ya antiguo de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología reconocía además de la historia familiar y de la historia personal que se han comentado ya algunos datos de exploración física que deben ser que nos deben ser alarma para que solicitemos nuevas pruebas y hacer un estudio complementario por ello la exploración física debe ser una exploración física completa y sistemática que debemos incluir inspección general medida de tensión arterial palpación de los pulsos arteriales auscultación cardiopulmonar y búsqueda de estigmas de síndrome de Marfan en la inspección en la inspección veremos podemos encontrar presencia de malformaciones que orienten hacia la presencia de síndromes concretos que se asocian con cardiopatía y que probablemente en niños pueden ser más frecuentes pero en sujetos ya en adolescentes probablemente estarán diagnosticados pero si es más frecuente que podamos encontrar deformidades torácicas como pectum excavatum o pectum carinatum que se van a asociar a algunas cardiopatías como el prolapsóbal mitral o la miocardiopatía hipertrófica que nos pueden hacer dirigir el resto de las exploraciones en este escenario pues tampoco es frecuente la cianosis o los dedos en palillo de tambor que nos traducirían una cardiopatía congénita grave pero si puede ser más frecuente el hallazgo de estigmas de síndrome de Marfan como podría ser arandodactilia o extremidades largas y que nos deben hacer dirigir el resto de las exploraciones y esto como veis como comentábamos que en Estados Unidos con el cuestionario parece suficiente no sé si tuviste noticia de que este jugador de básquet fue diagnosticado de síndrome de Marfan justo en la semana previa al RAD de la NBA de 2014 habiendo sido la estrella de Baylor College y bueno además era tenía todos los rasgos había tenido una luxación de cristalino cuando era a los 13 años y se atribuyó a un traumatismo de la práctica deportiva tenía una dilatación de la raíz aórtica que había sido valorada pero no se había dado mucha importancia tenía además el fenotipo de Marfan y bueno pues obviamente no pudo tuvo que abandonar la práctica deportiva y le cambió sustancialmente la vida pues como digo pueden haber estos son algunos ejemplos de datos que podemos encontrar en la exploración de sujetos sobre todo en jugadores de baloncesto que obviamente muchos son muy altos tienen las las piernas largas los brazos largos y que pues viene el signo de la muñeca o el signo del pulgar o aranodactilia y que son algunos de los signos que debemos gustar entre todos estos que vemos aquí que constituyen una puntuación de afectación sistémica del síndrome de Marfan y que tiene una puntuación máxima de 20 y que cuando alcanza más de 7 se define que haya afectación sistémica y que se utilizan cuando no cumple los dos signos cardinales del síndrome de Marfan que como sabéis son la topia lentis y la el aneurisma órtico pues bien después de la anamnesis debemos perdón después de la de la inspección debemos tomar la tensión arterial la tensión arterial debe realizarse con un esfingonómetro adecuado las mediciones que al menos realizaremos dos se harán con el sujeto en posición sentada y preferentemente en el brazo derecho y si encontramos cifras altas de tensión que aquí os pongo la definición 14-90 para mayores de 18 años y en jóvenes y adolescentes por encima del perfil 95 el para por sexo edad y peso entonces deberemos descartar que exista una coartación aórtica simplemente tomando inicialmente tomando los pulsos femorales y viendo si hay una falta una disminución de los mismos hablando de pulsos pues lo siguiente que debemos hacer es medir los pulsos arteriales exploraremos los pulsos tanto radiales y femorales de manera bilateral el pulso arterial es la consecuencia de la transmisión de la onda de presión generada por la eyección de la sangre en la aorta la cual consta de una onda de ascenso muy rápido que es la eyección sistólica seguido de un descenso más lento interrumpido por la melladura dicrota que corresponde al cierre de la válvula aórtica la morfología del pulso puede orientar a la existencia de distintas patologías como una miocardiopatía hipertrófica como una estenosis aórtica o como una insuficiencia aórtica si veis aquí en el gráfico se representan cuatro patrones de pulso el primero es el pulso normal el segundo es el de la insuficiencia aórtica que es el pulso de martillo de agua con un ascenso y un descenso muy rápido que traduce la presión diferencial el pulso parvus tardus de la estenosis aórtica con un ascenso y un descenso lento y el pulso visfirens de la miocardiopatía hipertrófica en la que se presentan dos ondas de pulso previas a la hendidura de icotra y si esto lo encontramos pues podemos ya dirigir el resto de las exploraciones como ya he comentado antes la detección de pulsos brachiales fuertes con femorales más débiles y enlentecido sugiere la existencia de una coartación aórtica y buscaremos las pruebas para confirmarla después debemos realizar una auscultación cardíaca que será también sistemática auscultaremos al sujeto perdón auscultaremos todos los focos el foco mitral foco aórtico pulmonar y tricúspide que tenéis aquí las localizaciones auscultaremos al paciente en decúbito después lo incorporaremos y lo debemos auscultar también en decúbito lateral izquierdo y que podemos que vamos a encontrar en la auscultación pues el primer y segundo ruido encontraremos los ruidos cardíacos primer y segundo ruido son ruidos normales que deben auscultarse siempre el primer ruido se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares que corresponde al final de la diástole e inicio de la sístole precede a la onda de pulso arterial y normalmente y no está desdoblado el segundo ruido corresponde al cierre de las sigmoideas del final de la sístole sigue a la onda de pulso arterial normalmente está desdoblado precediendo el componente aórtico al componente pulmonar en en personas jóvenes podemos podemos se pueden oír extratonos en diastólicos un tercer y cuarto ruido que como digo pueden ser pueden ser normales en gente joven pero que en personas mayores traducen patología generalmente en suficiencia cardíaca después de entre los escultaremos también soplos cardíacos que son los soplos los soplos son pues consecuencia de la producción de vibraciones audibles por el flujo sanguíneo bien por un paso rápido de sangre o por situaciones de estrés de un corazón normal o en lo que llamamos soplos funcionales o por una alteración en una válvula o la presencia de una solución de continuidad entre dos cámaras deberemos estudiar por una parte el momento en el ciclo cardíaco en el que es audible si ocupa toda o solo una parte de la sístole o de la diástole o bien ocupa tanto la sístole como la diástole la intensidad de uno a seis que aquí están reflejados que es algo absolutamente subjetivo pero que debemos que luego nos sirve para considerar como como veréis como soplos presumiblemente patológicos los que tienen una intensidad mayor de tres deberemos valorar también la morfología si son crecientes decrecientes romboidales o planos la localización en que foco auscultamos el soplo y además si hay irradiación si se irradian axilas o acarótidas acarótidas se suele irradiar los soplos aórticos y los mitrales hacia axilas podemos encontrar también ruidos sobre añadidos de aperturas valvulares soplos sistólicos en la válvula órtica y pulmonar los mesoteles histólicos que corresponderían a un prolapso valvular mitral que después sigue el soplo o protodiastólicos en el caso de una estenosis mitral o ruidos correspondientes a roce pericárdico por ejemplo en un paciente que tiene una pericarditis como hemos visto los soplos pues dependiendo de su localización de donde los encontramos en el ciclo cardíaco pues son soplos sistólicos y entre los soplos sistólicos además del soplo sistólico inocente tenemos soplos patológicos que corresponden a estenosis aórtica o estenosis pulmonar miocardiopatía hipertrófica o insuficiencia mitral y tricúspide y defectos septales comunicación interauricular o comunicación interventricular los soplos diastólicos serán siempre son patológicos y corresponden a las insuficiencias aórtica y pulmonar estenosis mitral estenosis tricúspide o mixoma auricular y los soplos continuos corresponden a ductus arterioso persistente fístulas arteriovenosas que pueden ser coronarias sistémicas o pulmonares o a la presencia de una coartación aórtica probablemente lo más importante bueno seguro lo más importante es como cuando escultamos un soplo cuáles son las características que nos deben hacer pensar que un soplo es inocente y cuáles son las características que nos deben hacer pensar en un soplo patológico pues pensaremos en un soplo inocente un soplo sistólico normalmente es sistólico y no ocupa toda la sístole con una intensidad menor a 3 de 3,6 se oye mejor con el paciente tumbado disminuye de intensidad cuando se incorpora y no van a tener irradiación mientras que pensaremos en que un soplo es patológico cuando el soplo ocupa todas las sístoles un soplo pansistólico los que van precedidos de clics protomesotelesistólicos todos los soplos diastólicos los soplos que tengan una intensidad mayor de 3 los soplos rudos ásperos o rudos los soplos que se irradian y los soplos que no se modifican con los cambios posturales y aquí hay un algoritmo bueno un algoritmo para diferenciar hacer el diagnóstico diferencial entre el soplo entre soplos cuatro soplos históricos diferentes el soplo inocente y un soplo de miocardiopatía hipertrófica de prolapso válvular mitral o de estenosis aórtica como veis la duración del soplo es diferente el soplo inocente no ocupa toda la sístole es de menor intensidad y cuando el sujeto lo ponemos de pie o lo ponemos en cuclillas podemos ver como cambian las características del soplo aumentando al disminuir el retorno venoso aumenta el soplo de miocardiopatía hipertrófica disminuye el soplo del soplo inocente dos palabras de la exploración de la miocardiopatía hipertrófica que como ya se ha comentado es la causa más frecuente de muerte súbita pues para comentar que la exploración física de la miocardiopatía hipertrófica puede ser anodina en pacientes sin obstrucción en sujetos sin obstrucción todo lo más puede detectarse un cuarto ruido en la oscultación cardíaca reflejando la mala distensibilidad ventricular cuando hay obstrucción el soplo que se osculta es como ya he dicho mesosistólico eyectivo no va precedido de clic y con un segundo ruido conservado este soplo es de vientre más precoz que el de la astenosis valvular aórtica severa no llega al final de la sístola y se puede oscultar en una zona más baja del precordio la obstrucción y el soplo que produce se acentúa con las maniobras que aceleran la eyección ventricular como el ejercicio o la administración de isoproterenol o que reducen el diámetro de la cavidad como la maniobra de valsalva o la administración de nitrito de amilo en cambio puede suprimirse con maniobras que aumentan la poscarga contracción muscular isométrica y que dilatan la cavidad y esta es ya mi última diapositiva para decir que cuando encontramos hallazgos positivos en la exploración pues iremos a realizar otras pruebas complementarias para confirmar o excluir el diagnóstico muchas gracias aplausos Gracias.